Listo. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Les saluda Francisco José Hernández Morales. Son las cinco y un minutos, hora colombiana. Hoy es lunes, hoy es lunes veintiséis de julio. Estamos aquí para recibir la clase de la profesora Claudia Fernanda Villaquirán. La clase de hoy está, está fantástica, está pensada con mucho cariño para ustedes porque queremos que saquen una bonita experiencia en la semana que les corresponde presentar el ICFES. Antes de darle el micrófono a la profesora Claudia, quiero leerlos, que si quieren abran un minutico el micrófono y los escucho. ¿Desde dónde se conectan? Los escucho y los leo. Bienvenidos. Buenas tardes. Me conecto desde Neiva Huila. Bienvenida. 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 Uy, qué bonito. Los leo aquí desde Sogamoso, Boyacá, desde Muga. Desde Nariño. Ay, qué bonito, Nariño. Bogotá. Desde Cali. Bucaramanga, Armenia, Manizales, Chía, Cali. Víjez, Valle. Víjez, Uy. Chévere. Qué bonito. Listo, bueno, está Colombia unida en este momento. Profesora Claudia, le entrego a estos muchachos, hay cincuenta y participantes. Muchas gracias, profe, por estar aquí. Bueno, buenas tardes, sardinos, a todos. Espero que esta clase sea de provecho para ustedes, para las pruebas que tienen, a las que tienen que enfrentar dentro de poco. Si tienen alguna pregunta, no hay problema con que me interrumpan en el momento, yo me detengo y puedo explicar lo que requiera, ¿vale? Entonces, ustedes van levantando la mano y la profesora Andrea o el profesor Francisco les da día para que puedan hacer la pregunta. Entonces, en esta ocasión vamos a ver varios temas. Pues no podemos abarcar cada uno de ellos así en detalle, pero sí en los problemas intenté abarcar los que más pude. En la otra sesión que está ya grabada, pues hay otros problemas de esta misma temática. Mi nombre es Claudia Fernanda Villaquirán, como lo dijo el profesor Francisco, ahí está mi correo. Si tienen alguna duda, no les dé pena en hacerle al correo electrónico y si es posible, pues se puede cuadrar una sesión síncrona con los que, con las preguntas, para resolver las preguntas que ustedes tengan. Entonces, sean bienvenidos. Mi idea es, a partir de problemas, ir explicando la teoría. Entonces, vemos el problema y luego explicaré la teoría que se requiera para poder resolverla. Entonces, vamos a empezar con un tema, pues que a muchos les da golpe, ¿no? Que es un plano cartesiano. Entonces, en la sesión, en el video grabado, está explicado con detalle, pero como lo requerimos aquí para ver algunas de las operaciones, entonces voy a retomarlo para recordar. Entonces, el plano cartesiano, ¿sí? Tiene un eje horizontal o eje de abscisas, que también llamamos X, un eje vertical o eje de ordenadas que llamamos Y. El plano cartesiano tiene infinitos utilidades. Desde allí pueden ustedes describir el movimiento de un cuerpo, hacer un diagrama de fuerzas, pero hoy lo vamos a utilizar solamente para denotar puntos. Entonces, vemos que consta de cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante, los dos términos del par ordenado tienen el mismo signo y es positivo. En el segundo cuadrante, el eje X tiene coordenadas negativas, mientras el Y positivas. En el tercer cuadrante, los dos términos de la pareja ordenada son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la coordenada en X es positiva y la coordenada en Y es negativa. Entonces, miremos acá. Si ustedes tienen un punto, digamos, este punto y quieren saber cuál, este punto, quieren saber cuáles son las coordenadas de este punto. Entonces, ¿qué diríamos allí? En X, 5, en Y, 7. Si tenemos un punto acá, en el cuarto cuadrante. Entonces, la coordenada en X será menos 7 y su coordenada en Y será menos 2. Entonces, así con los cuatro cuadrantes. Entonces, vamos a utilizar eso que les quede clarito para los problemas que vienen ahora. Entonces, comenzamos con este problema. Entonces, recuerden que en el IFE ustedes tienen que leer los problemas con mucho detenimiento, ¿sí? Y algunos salen solo analizando la lectura que les dice el problema. Bueno, en este caso no, pero bueno. En la figura aparecen ubicadas sobre el hexágono regular que tiene vértices L, T, entonces van viendo L, L, T, S, R, E y N, una región sombreada. Entonces, dentro de este hexágono regular, que es un hexágono regular, el que tiene todos sus lados iguales. Entonces, hay una región sombreada que ustedes la ven acá, ¿sí? Esta región gris. Y la imagen que resulta de aplicarle a esa región un movimiento. Entonces, vemos aquí otra región que es similar, ¿sí? Entonces, a esta imagen, esta imagen se movió y resultó esta imagen. Entonces, me dicen, ¿cuál de los siguientes movimientos se aplicó a la región sombreada? Ah, una reflexión sobre L, L, R. Entonces, aquí vemos que hay una línea que une este punto L con este punto R, y me están diciendo si la imagen resulta de una reflexión respecto de ese eje. B, una rotación de 120 grados con centro en M. C, una reflexión sobre la línea NS, ¿sí? NS es esta diagonal que va un punto N con el punto S, o una rotación de 30 grados con centro en L. Entonces, vamos a ver, una reflexión, ¿sí? Cuando se realiza una operación de reflexión, se genera una parte igual al objeto que está siendo reflejado. Es como cuando ustedes se ven en el espejo. Entonces, ustedes dicen detrás del espejo es una imagen idéntica a la de ustedes. Entonces, aquí esa línea punteada, ¿sí? Sería el espejo. Un espejo, un plano espejo que sería perpendicular al plano del computador que ustedes están mirando, de la pantalla que están mirando. Es una reflexión, ahí se ve más claro, miren ahí un pedazo de la mariposa, se pega de ahí del espejo y se forma el otro lado detrás del espejo. Entonces, viendo ese ejemplo que esa es una operación de reflexión, vemos que en este caso no hay ninguna operación de reflexión. Entonces, de allí, ya sabiendo lo que es una reflexión, podemos descartar dos de las respuestas, ¿sí? Que la A y la C. Entonces, me quedan dos, una rotación de veinte, de ciento veinte grados con centro en M, o una rotación de treinta grados con centro en L. Entonces, miremos, si tengo un objeto, aquí tengo un rectángulo, ese rectángulo lo puedo rotar colocando un eje de rotación, ya sea en un punto que pertenezca al rectángulo, o en un punto fuera de él. Entonces, si lo rotamos, aquí miren, vamos rotando el rectángulo, vamos rotando el rectángulo, hasta que ya roto noventa grados el rectángulo. Entonces, allí vemos que hay un punto fijo, ¿sí? Ese punto fijo es lo que se llama eje de rotación. El punto no se llama eje, hay un eje de rotación, que es como si ustedes tuvieran un alfiler, y el alfiler estuviera clavado en ese punto. Entonces, el alfiler es lo que se llama eje de rotación, una puntilla, algo que fije ahí. Entonces, ahí, en ese punto, está ubicado el eje de rotación, ¿sí? Entonces, miren que ese punto tres menos cinco quedó intacto, ese punto quedó fijo, no se cambiaron las coordenadas. Sin embargo, las coordenadas, esta coordenada que tenía el rectángulo, aquí, este punto tres cuatro, cuando se rotó, pasó a ser el punto menos seis cinco, ¿sí? Este punto seis cuatro, pasó a ser el punto menos seis menos dos, ¿sí? Entonces, una rotación de noventa grados con respecto a un eje de rotación ubicado en el punto tres menos cinco. Entonces, ahorita miremos, fijemos una línea, aquí, el eje de rotación, vemos que hay un punto fijo en la figura, que es este. Entonces, allí está ubicado el eje de rotación. Entonces, ya, sabiendo que ya está el eje de rotación, podemos claramente ver cuál es la respuesta, ¿sí? Pero si queremos hacer un análisis un poco más amplio, entonces, ustedes ven que en ese hexágono regular se forman triángulos, y aquí los ángulos, triángulos equiláteros, aquí los ángulos son de sesenta grados, todos estos. Entonces, fijemos esta línea, y luego en la nueva figura, ¿dónde está esta línea? Acá. Entonces, ¿cuánto rotó esta línea? Y lo que rota, cuando el cuerpo rota, rota completo, no se deforma. Entonces, si un punto del cuerpo rota una cierta cantidad de grados, todos los puntos del cuerpo rotan esa misma cantidad de grados. Entonces, allí vemos claramente que rota ciento veinte grados con respecto a M. Por tanto, la respuesta es la B. Perdón. Ahora dice, acá, en la figura, ¿cuál de las siguientes transformaciones rígidas permite obtener el polígono P a partir del Q? O sea, inicialmente yo tengo este polígono. Y hay una operación de simetría que me permite obtener este nuevo polígono partiendo de esto. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Entonces, aquí vemos que reflexión no, porque en la reflexión, si es con respecto a este eje, si el espejo estuviera aquí, ubicado en Y, sería una imagen de este cuerpo. Y vemos que no es la imagen de ese polígono Q. Entonces, ya ahí podemos descartar, donde dice reflexión, ¿sí? Ahora, miren que en el caso anterior, el eje de rotación hacía parte del cuerpo, pero el eje de rotación puede estar fuera del cuerpo. Entonces, que ese es este caso. Entonces, vemos aquí, en este caso, el eje de rotación está ubicado en este punto, donde dice eje de rotación, y cada punto del cuerpo va a rotar, en este caso, 90 grados, hasta obtener la otra figura, como es este caso. Entonces, veamos el caso que nos incumbe, que es ese polígono Q, para obtener ese polígono P. Entonces, tenemos esa línea A. Entonces, este punto A, miren que es este punto del cuerpo. Vamos a ver en la nueva figura, dónde está ubicado ese punto A. Mire que es el vértice de la línea más largo, ¿sí? Entonces, acá queda ubicado en este punto, que sería el punto A'. ¿Cuánto rotó esta línea? Aquí, vemos que rotó 90 grados. ¿Sí? Ahora, el punto B. Ese punto B, que es el otro vértice de la base del polígono original, entonces, pasa a ser esa línea B'. Y vemos que esa línea B también rotó 90 grados. Ahora, miremos otro punto, que es ese ápice que tiene el polígono, este punto de acá. Entonces, vemos que en el nuevo, en está ubicado en este punto acá. Entonces, ¿cuánto rotó? 90 grados. ¿Sí? Entonces, este punto D, está ubicado acá también. Entonces, el eje de rotación está posicionado en este punto. Es como si estuviera el alfiler puesto ahí, y la figura la rotó con respecto a un eje ubicado en ese punto. Entonces, la rotación es de 90 grados con respecto al origen. Se movió acá y pasó acá. Esa rotación en 90 grados y el eje de rotación está ubicado en el origen de coordenadas. Ahora, miremos la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice, observa las figuras 1, 2, 3 y 4, ahí están posicionadas, que están ubicadas en el plano cartesiano. Me dicen, la figura 1 se rota 180 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, teniendo como punto fijo a F. ¿Cuál es la posición de la figura 1 luego de la rotación? Entonces, primero, tienen que entender hacia dónde es que rota la figura. Entonces, si nosotros tenemos un reloj acá, generalmente las manecillas rotan en este sentido. Pero como nos dicen que la rotación es en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, entonces nuestra rotación será en este sentido. Entonces, ¿cuál es la posición de la figura 1 luego de la rotación? Entonces, aquí vemos que el punto f debe quedar fijo. Entonces, miremos las coordenadas de este punto f. Las coordenadas de f son menos 4 en x y 4 en y. Entonces, este punto debe quedar fijo. Nada más sabiendo eso, que si se rota con respecto a ese punto f y ese punto f está fijo, ya pueden sacar la respuesta. ¿Sí? Porque aquí miren las coordenadas de este punto f. Las coordenadas de este punto f de acá son menos 4,3. En este punto será menos 4,4. En este punto será menos 4,7. Y en este punto es menos 2,7. ¿Sí? Entonces, ya con eso sabemos que la respuesta correcta es la b. ¿Sí? Pero miremos. Ya para aprender y analizar otras figuras más complejas. Entonces, ya sabemos que la c y la d no pueden ser porque los puntos están muy dispares y diferentes de este punto f. La también, pero miremos acá. Entonces, miremos aquí, el punto f, que es el punto fijo, está ubicado en estas coordenadas, menos 4,4. Entonces, miremos un punto a, que está ubicado en esta posición. Que está ubicado en esta posición. Entonces, pasaría a esta, rota 180 grados. ¿Sí? Entonces, vimos, las manecillas del reloj son así, entonces, la rotación nuestra es en sentido contrario. Entonces, va a rotar 180 grados acá y se posiciona en este punto. El punto b, que está ubicado aquí. Entonces, rota 180 grados en sentido contrario de la manecilla del reloj, pasa a ser ese punto. Acá, b'. Entonces, el punto c, ¿Sí? Rota también 180 grados, ¿Sí? Y la distancia, otra cosa que es esta distancia, ¿Sí? Rota también, 180 grados, y la distancia, otra cosa que es esta distancia, ¿Sí? Rota también, 180 grados, y la distancia, ¿Sí? ¿Sí? Profe, claro, ¿Estás allí? Entonces, les decía, entonces, les decía, los puntos como van siendo rotados 180 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, aquí vemos que rota 180 grados también, c, y pasa a ser c'', d, pasa a ser d'', el eje de rotación está ubicado en el punto f, o sea, ese punto debe estar fijo, por tanto, la respuesta correcta es la b, que lo hubieran podido sacar desde el inicio, ¿Sí? Viendo que ese, el punto f debe tener las mismas coordenadas que la figura original, entonces, allí no hay pierde, ¿Sí? Aquí tengo, listo. Entonces, sigamos. Entonces, miren, la cuarta pregunta dice, observa las figuras, otra vez las mismas figuras, pero hay otro problema, dice, las figuras 1, 2, 3, y 4 se reflejan respecto al eje Y. ¿Cuál de las siguientes ilustraciones es la correcta? ¿Sí? Muestra las figuras reflejadas. Entonces, aquí vamos a ver lo que es una reflexión, que inicialmente se las mostré, ¿Sí? Con una figura con una mariposa. Entonces, ahorita vamos a ver ya algo más, más cuantitativo. Entonces, yo puedo reflejar ese punto 2, 4, ¿Sí? Este punto 2, 4, y si mi espejo, o mi plano de reflexión está ubicado en el eje X, ese punto 2, 4, pasa a tener coordenadas 2 menos 4, ¿Sí? Aquí tengo esta figura, miren acá, este punto R tiene coordenadas 2, 2. Si el plano de reflexión, aquí está, lo voy a poner un espejo, plano de reflexión, está, es perpendicular al eje X, es como si ustedes tuvieran un espejo, y lo colocaran perpendicular a la pantalla. Entonces, si el plano de reflexión está ubicado allí, entonces ese punto R pasaría a tener el reflejo de esa figura, el reflejo del punto R, pasaría a tener coordenadas 2 en X menos 2 en Y. Entonces, mire que la coordenada en Y es la que se modifica. El punto Q, que tiene coordenadas 6,2, pasaría a tener coordenadas 6 menos 2, ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, si reflejo con, si la reflexión es respecto al eje Y, como nos lo dice el problema, entonces tenemos aquí este punto A, que tiene coordenadas menos 3,2, se refleja, es como si el espejo estuviera posicionado en el eje Y. Entonces, la misma distancia que hay del punto al plano de reflexión, es la que hay de la imagen al plano de reflexión. Entonces, aquí, este punto tiene coordenada menos 3,2, o sea, la distancia son tres unidades en X. Va a tener las mismas tres unidades en X, esa imagen. Entonces, va a tener coordenadas 3,2. En este caso, cuando la reflexión es respecto al eje Y, la coordenada que se modifica, ¿Sí? Es la coordenada en X. Entonces, aquí tenemos una figura, ¿Sí? Y esta es la figura original, la marrón. Aquí está el plano de reflexión, o el espejo, ¿Sí? Y mi imagen es esta. Entonces, la misma distancia que hay de A' al plano de reflexión, es la que hay de A al plano de reflexión. Entonces, recuerde que las figuras no se modifican, ¿No? Las figuras se mantienen como tal. Entonces, aquí, si yo voy a hacer la reflexión respecto a la recta Y igual a X, entonces, esta distancia, ¿Qué hay? Una distancia, ustedes trazan una línea perpendicular, y esta distancia de la imagen al plano de reflexión debe ser igual a la del objeto a ese plano de reflexión, ¿Sí? Entonces, como lo ven allá en la figura. Entonces, ahora tenemos esta figura, ¿Sí? Cojan un punto cualquiera, que ya tomando un punto, este punto, este punto tiene coordenada, coordenadas menos 2 en X y 1,5 en Y, o sea, 3 medios en Y. Entonces, su reflejo, la imagen reflejada va a tener coordenadas, esta me quedó, o sea, esta quedó un poco corrida, debería tener coordenadas 2 en X y 3 medios en Y, ¿Sí? Ahí quedó un poco mal, mal hecha, pero aquí, digamos, este, este punto, quedaron todas corridas, pero bueno, esa es la, la idea es que vean ustedes cómo se refleja la figura, ¿Sí? Y al ver eso, ustedes vean. Si yo coloco, miren cualquiera de las figuras, vamos a mirar la figura 1. Entonces, este punto que está aquí, que tiene, que tiene coordenadas menos 2,1, el reflejo debería tener coordenadas 2,1. Entonces, aquí hay una que tiene un extremo 2,1, ¿Sí? Aquí hay 1,1, ¿Sí? Aquí este 2,1 y aquí este 2,1. Entonces, esta imagen, esta figura, que tiene en este punto, coordenadas, 4 en X, menos 3 en Y, debería de tener coordenadas, su imagen, como, recuerden que el espejo está puesto en el eje Y, ¿Sí? Entonces, debería tener esta misma distancia, entonces, sería menos 4 en X, y menos 3 en Y. Entonces, miremos acá. Esta, esta, esta imagen de acá, tendría menos 3, menos 3, esta no serviría. Esta tiene menos 3, menos 3, tampoco sería. Esta tiene menos 4, menos 4, menos 2, y esta tiene menos 4, menos 3, menos 3, ¿Sí? Entonces, allí vemos que la respuesta correcta es la D. Entonces, con una de las figuras que no cumpla con esa, digamos, imposición del plano de reflexión, de que la distancia de cualquier punto de la figura al plano de reflexión, o sea, al espejo, debe ser igual a la distancia de la imagen al espejo. Y, con cualquiera de ellos que no se cumple, pues ya, no se, se pueden descartar. Ahora, miremos aquí. La siguiente figura muestra un polígono irregular situado en un cuadrante del plano cartesiano. Al polígono se le aplican dos movimientos sucesivos. El primero es una reflexión respecto al eje X. El segundo es una reflexión respecto al eje Y. ¿Cuál de las siguientes figuras representa la posición del polígono luego de haber efectuado los dos movimientos? Entonces, aquí lo da más cualitativo, ¿No? Porque no hay uno, un plano cartesiano donde se muestran las coordenadas. Allí tendrían que ver inicialmente cuál de las figuras no representa una reflexión para poderla descartar. Entonces, si ustedes tienen esta figura, primero se refleja, dice, respecto al eje X. Entonces, primero, el primer plano, ese es el espejo 1. ¿Sí? Entonces, se refleja respecto a este espejo. Entonces, quedará una imagen ubicada en este cuadrante. ¿Sí? Luego se refleja respecto al eje Y. O sea, el espejo 2 está ubicado en el eje Y. ¿Sí? Entonces, la imagen estará en este cuadrante. Entonces, ya, digamos, se podrían descartar algunas de las respuestas porque no están en el cuadrante respectivo. Bueno, podrían descartar de una vez la B, ¿No? Entonces, aquí vemos la figura. Aquí reflejo respecto al eje X, que fue lo que llamé espejo 1. ¿Sí? Y luego, esta imagen se refleja respecto al eje Y, que fue lo que llamé espejo 2. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la respuesta D. Profe, que no te interrumpen. ¿Sí? ¿Sí? La B, digamos, cuando hay una reflexión, no es necesario que cambie la forma de la figura. O sea, no la forma, sino la posición. Digamos, no tendría que estar la puntica como más hacia arriba, porque ahí está quedando igual a la primera reflexión. Mira, vamos a ver. Acá está. Miremos. ¿Sí? Ahí tenemos la figura, y nos dicen que el primer espejo está ubicado en X, ¿Cierto? Entonces, la distancia de este punto a este espejo, o sea, a esta distancia, ¿Sí? Debe ser la misma distancia de este punto a este punto, ¿Cierto? La distancia de este punto, de lápice, ¿Sí? Con respecto al espejo, que sería este. Pongámosle D2. Sería igual a la distancia de este vértice al espejo. Entonces, sería allí D2. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí? ¿Hasta ahí va bien? Sí, sí, señora. Bueno, entonces, todo punto, o sea, la distancia de cualquier punto al espejo, debe ser igual a la distancia de ese punto dentro de la imagen al espejo, ¿Sí? Entonces, eso es como si tú tuvieras este polígono, llénalo de tinta, y dobla un papel, y el doblez está aquí. Y luego, hayas como la imagen, ¿Sí? Que es la tinta que se te puede generar aquí, en el papel limpio, y ves la imagen de este polígono acá. Entonces, ese doblez es como si ahí tuvieras un espejo. ¿Sí? Entonces, esta punta de aquí debe ir, o sea, la distancia de este ápice de aquí, de este vértice, al espejo, debe ser igual a la distancia del espejo a un vértice, el vértice de este punto acá. Digamos, si este es el punto A, este sería el punto A'. Si este es el punto B, este es el punto B'. Ahora me dicen que ya tengo esa imagen, ¿Cierto? Esa imagen se refleja respecto a un espejo ubicado en el eje Y. ¿Sí? Entonces, esta distancia que hay aquí, espérate, yo cambio de color para que no... Esta distancia que hay aquí, esta distancia D, es la misma distancia que debe haber aquí, porque ya es con respecto al eje Y. O sea, el espejo 2 está ubicado en Y. ¿Sí? Esta distancia de este punto B' aquí al eje Y debe ser igual a este punto, pongámosle B' al eje Y. ¿Sí? Clau, aquí hay una pregunta de Laura. Ella dice que entonces, ¿cuándo podrían cambiar estas distancias? No, cuando haya traslación. Tiene que ser reflexión combinada con traslación. Que cambian las distancias, pero la figura como un todo debe ser rígida. O sea, la figura no se va a modificar. Entonces, por eso, la figura como tal va a permanecer intacta. ¿Sí? No va a ser modificada. Pero, digamos, las distancias a los ejes se pueden modificar cuando hay traslaciones. Allí sí. Pero cuando hay reflexiones o cuando hay rotaciones, no. Digamos, las rotaciones siempre todo punto va a tener una distancia respecto a su figura rotada, va a tener la misma distancia al eje de rotación. Y en este caso es al plano de reflexión. Como usted ve en una línea, pues digamos la línea de reflexión. ¿Sí? Felipe pregunta, ¿y cuándo hay simetría? Esas figuras son simétricas. Simétricas esta respecto al eje X. Esta, espérate, yo. Aquí hay simetría respecto al eje X y aquí hay simetría de esta imagen, de esta figura azulita con esta roja respecto al eje Y. Ese es lo que llamamos línea simetría o simetría especular también. Se puede llamar. La niña que pregunto inicialmente, ¿está clara la respuesta? Sí, profe, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, Andreita? Sí. Juliana dice, ¿simetría no es lo mismo que reflexión? No. O sea, en las operaciones de simetría pueden ser muchas. Dentro de las operaciones de simetría hay rotaciones, hay reflexiones, hay inversiones. Entonces la palabra simetría agrupa todas esas operaciones. La reflexión es una de las operaciones de simetría. Pero no es la única. En ese orden de ideas, Sara, ¿te quedó aclarada tu pregunta acerca de qué es simetría? Sí. Dice, Sara, que todavía no le queda muy claro que qué es simetría. Y entonces creo que puede ir un poco a la pregunta unida con lo que escribe Ana acerca de que si para conocer la simetría hay que medir algo. Cuantitativamente, sí. Estas preguntas son muy simples, pero digamos, hay cursos, pues, completos de esta parte de simetría, ¿no? Las simetrías, hay unas operaciones que se llaman operaciones, vamos a ver, sí, operaciones de simetría. Dentro de las operaciones de simetría podemos encontrar la reflexión, que es la más común. Por eso es que generalmente uno habla de simetría solamente cuando se refiere a la simetría especular, a la reflexión respecto a un espejo, ¿sí? Pero hay otras operaciones de simetría que son las rotaciones, ¿sí? Y otra operación de simetría que es la inversión. Entonces, todas estas son operaciones de simetría. Entonces, ¿qué es una reflexión? Entonces, yo digo, yo tengo un eje de reflexión, un plano realmente de reflexión, que es como si yo tuviera un espejo aquí. Entonces, eso es lo que uno llama muchas veces línea, equivocadamente, ¿no? Línea de simetría, que ese sería como el plano de reflexión. Es como si ustedes tuvieran esa línea punteada, que hice un poco chueca, ¿no? Como si ustedes tuvieran un espejo y colocaran un ladito del espejo, el lado más, digamos, más delgado del espejo acá. Y si colocan una figura así, se podría reflejar en una figura así, ¿sí? Entonces, la distancia de todo punto, de este 7 al espejo, va a ser igual a la distancia de cada punto de esta imagen, del 7 al espejo. Ahora, yo puedo tener una rotación. Entonces, digamos, si yo tengo este 7 aquí, y yo tengo un eje de rotación acá, el eje lo voy a poner. Mi eje de rotación está aquí. Yo puedo rotar este 7 en sentido de la manecilla de reloj o en sentido contrario, como quiera. Y yo puedo rotarlo cierta cantidad de grados, ¿sí? Entonces, yo roto cierta cantidad, un ángulo alfa, digamos, puedo rotarlo otro ángulo alfa, ¿sí? Y estas operaciones de rotación son operaciones de simetría, que fue el primer ejemplo que vimos, la rotación. La inversión lo que hace es mandarme todo punto del objeto, ¿sí? A través de algo que se llama centro de inversión, y todo punto del objeto pasa a un punto diametralmente opuesto, y yo voy a tener una figura de este 7. Entonces, es como si la invirtiera respecto a este punto, y ese punto es lo que se llama centro de inversión. Entonces, por ahora les digo que la simetría no es solo reflexión, operaciones de simetría, y hay más. Pero, pues, en principio, con saber que existen más de la reflexión, para el propósito que estamos teniendo ahora, basta con eso, ¿no? Porque ustedes solo verán rotaciones y reflexiones, ni siquiera inversiones van allí. Pero es para que vean, que hay varias operaciones de simetría, reflexiones, rotaciones, inversiones, y todas se llaman operaciones de simetría. La reflexión es una de ellas. Y, erróneamente, se dice que es una línea de simetría, pero realmente es una línea, un plano de reflexión, o un plano espejo. ¿Respondí la pregunta? Sí, pues, siguieron hablando que los chicos alguna vez habían visto, pues, como estos procesos. Yo creo que ellos lo han notado, pero no tan directamente. A veces, cuando el celular de uno, por ejemplo, no está funcionando, debes usar una cámara externa conectada por USB. Tú ves que automáticamente, a veces, no hace como que la conversión de la imagen, y alcanzas a notar estas estequiometrías que uno a veces, pues, logra ver, ¿no? También está preguntando, Laura, dice que a ella no le queda muy claro la rotación de 120 grados, entonces, que sí, por favor. Bueno, ella dice que cuando terminen las preguntas, yo creo que ella dice que cuando terminen las preguntas, que si la puedes explicar. Claro, claro, claro que sí. Por favor. Pero me recuerdas, Andréita, por favor. Sí, claro, claro que sí. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, dice la siguiente, ah, no, esta es la D, era para respuesta. Entonces, dice aquí, en la figura ABCD, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un cuadrilátero, ¿sí? Entonces, dice que hay una reflexión respecto del eje, del eje Y, ¿no? Entonces, dice, ¿cuáles de las siguientes respuestas son verdaderas? Entonces, aquí tengo D' es igual a menos 5, 6. Entonces, miren acá, el espejo, el plano de reflexión está aquí ubicado en el eje Y. Entonces, aquí está plano de reflexión, o el espejo. Entonces, este punto D tiene coordenadas 5 en X, 6 en Y. Bien, este punto D' debe tener la misma distancia al eje Y, donde está el plano de reflexión, que el punto D. Entonces, la distancia acá, ¿sí? Vemos que es de 5 unidades, ¿sí? Entonces, esta distancia aquí también debe ser de 5 unidades. Pero, como acá el eje de abscisas es negativo, porque es a la izquierda del origen, entonces, esta será 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, y la coordenada en Y se mantiene. Entonces, esa D' sí realmente tiene coordenadas menos 5, 6. O sea, que esta es correcta, ¿sí? Luego me dice, ¿ambos cuadrados tienen igual perímetro? O sea, cuando se refleja, no se modifica nada de la figura. Entonces, los cuadrados deben tener el mismo perímetro. Entonces, es correcta. ¿Ambos cuadrados tienen igual área? Sí, porque no se modifica. El área de este cuadrado, si se refleja respecto a un espejo, el cuadrado que se refleja es idéntico a la imagen original. Entonces, ambos cuadrados deben tener igual área. Entonces, por lo tanto, perdón, la respuesta es la D. Ahora miremos acá. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Sí, es que te quería decir, lo de, se le dice D' o A' al vértice original de la figura, ¿verdad? O sea, al que no está reflejado, sino al original. Sí, al no. Este sería el original. ¿Sí? El original es el cuadrilátero ABCD, que te lo dicen aquí, ¿no? En la figura ABCD es un cuadrado simétrico, ¿sí? Con el cuadrado A', B', C', D'. Entonces, estas que le colocan las primas son las imágenes, ¿sí? A' es el punto que resulta de hallar la imagen del punto A. Entonces, este A se refleja y el punto que se refleja tiene coordenadas A'. Si este A tiene coordenadas 1 en X, 1, 2, 3, 4 en Y, este punto es 1, 4, ¿sí? Esta imagen de ese punto, la imagen A' va a tener coordenadas menos 1 en X y 4 en Y. ¿Sí? Sí, profesor. Vale. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente problema. Dice, en la figura el triángulo MNS es simétrico. O sea, el resultado de la reflexión con el triángulo QPR respecto a T. O sea, este T, aquí está el espejo, el plano de reflexión. Espejo o plano de reflexión. Luego me dicen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdadera o verdaderas? ¿La línea RS es perpendicular al plano o a la línea T? ¿Al plano ubicado en la línea T? RS es perpendicular a ella. Luego me dicen, ¿este segmento QR es paralelo al segmento NS? Y luego me dicen si el triángulo PMR es aproximadamente igual o es congruente con el triángulo NQS. Entonces, comencemos con la primera. La línea RS. Aquí está RS. ¿Es perpendicular a T? Sí, porque la distancia entre S y T debe ser idéntica a la distancia entre R y S. Y esa distancia se mide con una línea perpendicular al espejo. Entonces, esa línea que une estos dos puntos necesariamente es perpendicular a T. Esa respuesta es correcta. Luego me dicen, ¿la línea QR? Esta es la línea QR, que yo se la resalté en otro color. ¿Es paralela a la línea NS? No. Ahora me dicen, esa es incorrecto, ¿no? Luego me dicen, el triángulo PMR. Entonces, el triángulo PMR, pues resulta de unir el punto P con el punto M con el punto R. Entonces, y el triángulo NQS, ahí está, que resulta de unir esos puntos NQS. Entonces, esos triángulos son iguales. Entonces, miren que la distancia entre este punto S y este punto Q debe ser idéntica a la distancia entre este punto R y este punto M. Porque la distancia entre el espejo y M es idéntica a la distancia entre este punto Q y el espejo. Igual la distancia entre R y el espejo y S y el espejo. Entonces, por lo tanto, esos dos triángulos sí son iguales. Entonces, aquí me queda que solo uno y tres son verdaderas. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a ese problema? Profe. Sí. Profe, cuando aparecen las dos líneas citadas en medio de los dos ángulos, eso quiere decir que las dos líneas son como las dos rectas, ¿son qué? ¿Aquí? ¿Esta? Sí. Paralela. Esto es paralela. Sí. Listo. Así se representa perpendicular. Y así se representan líneas paralelas. ¿Sí? ¿Efe y la de abajo? ¿La que es como un igual con...? Son aproximadamente iguales. Son congruentes. Son ángulos, son triángulos congruentes. ¿Sí? Son triángulos que son... En este caso son idénticos, ¿no? Los dos triángulos. Bueno, idénticos no. Son congruentes porque todos sus lados miden lo mismo. ¿Sí? Porque idénticos tendrían la misma orientación. Entonces son congruentes porque todos sus ángulos y sus lados van a medir lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta con respecto a este problema? ¿No? Bueno, sí. Sí. Ana dice... Que, bueno, que... Sí, yo estaba hablando con Ana. Ella está haciendo una pregunta, pues, del punto anterior sobre el cuadradito que sí se rotaba. Entonces, ella estaba hablando de una distancia que ella la tomaba como base. Entonces, pues, bueno, ahí ya le escribí. Y, bueno, ya en eso ya está solucionado. Sí, señora. ¿Sí? ¿Está listo? Bueno. Sí. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver acá. Me dice, en la figura, el cuadrado dibujado con la diagonal. En el eje Y, entonces, este es un cuadrado y esta es la diagonal del cuadrado. Una diagonal es la que va de un vértice al vértice opuesto. Entonces, esta es la diagonal del cuadrado. Dice, se traslada al cuadrado dibujado con la línea punteada. ¿Cuáles son las componentes del vector de traslación? Entonces, aquí vamos a ver qué es una traslación. Sí. Entonces, vamos a ver. La traslación, la imagen está en el segundo cuadrante. ¿Cómo vemos el segundo cuadrante? Tiene coordenada en X negativa y en Y positiva. Entonces, de aquí podemos descartar dos de las respuestas. ¿Sí? Las dos que tienen, las dos coordenadas positivas. Porque estas estarían ubicadas en el primer cuadrante. Y el cuadradito punteado está todito en el segundo cuadrante. Entonces, ahorita miremos lo que es una traslación. Entonces, la traslación, ¿sí? Como su nombre lo indica, traslada, mueve un objeto a otra posición. Según un vector de traslación. Entonces, aquí miremos. Este punto. Espera, yo cambié el color. Entonces, este punto A pasa a ser este punto A'. ¿Sí? Este punto B pasa a ser este punto P'. Y así sucesivamente, mire que el vector de traslación, ¿sí? Los cuatro vectores son idénticos. Y recuerda que un vector es idéntico si tiene su magnitud, su dirección y su sentido iguales. En este caso, los vectores son iguales. Entonces, miremos el vectorcito aquí. Este es el vector. ¿Sí? El vector mide aquí dos unidades, ¿sí? A la izquierda. Y una unidad hacia arriba. Entonces, por lo tanto, se ha movido menos dos en X y uno en Y. Por lo tanto, la respuesta correcta es la respuesta B. Si tiene alguna pregunta, la van haciendo y yo me detengo para explicarlo. Claudia, Darlys, no sé si está preguntando por este punto. ¿Nos cuentas, Darlys Romero? ¿Darlys? Sí, dice que este punto dice, profe, ¿podría repetir la explicación de este problema? Yo me acuerdo que es como desde el enunciado, profe Claudia. Bueno, entonces dice, la figura, el cuadrado dibujado, posee, el cuadrado es el, voy a irme para atrás, ¿vale? Ahí está, ¿sí? Entonces, me dice que en esa figura, el cuadrado dibujado tiene la diagonal en el eje Y, ¿sí? O sea, este cuadradito, este es el cuadrado. Bueno. Este es el cuadrado. Entonces, este cuadrado, la diagonal es este, esta distancia de aquí, acá. La diagonal principal. Bueno, entonces me dicen que la diagonal coincide con el eje Y. O sea, se traslada, se está trasladando, se está moviendo a otra posición, ¿sí? Entonces, dice, ¿cuáles son los componentes del vector de traslación? Entonces, este punto B pasa a ser este punto B'. Este punto A pasa a ser este punto A'. Llamemos a este punto C, pasa a ser este punto C'. Y este punto D pasa a ser este punto D'. ¿Ok? Entonces, me dicen que, ¿cuál es el vector de traslación? ¿Cuáles son las componentes del vector de traslación? Entonces, yo dibujo un vector que va desde el punto A hasta el punto A'. ¿Sí? Entonces, porque ese punto se ha movido mediante ese vector de esta posición A a esta posición A'. Igual el punto B, que se ha movido de B a B', igual el punto D, que se ha movido de D a D', igual el C'. Entonces, todos estos vectores son idénticos, ¿sí? Los vectores, como el cuerpo se mueve como un todo, entonces, cada punto que une el punto original con el punto correspondiente al mismo cuerpo, ya cuando está trasladado, debe ser igual. Entonces, aquí tengo este vector, este vector, este vector y este vector, que une los cuatro puntos de la figura original y de la figura trasladada son iguales. ¿Sí? Esos vectores son iguales. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando tienen la misma, el mismo tamaño, la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, mire que la cabecita de la flecha está todo apuntando en esa misma, en ese mismo sentido, el ángulo que forman con una línea horizontal. Es el mismo, este ángulo, que esa sería la dirección, ¿no? Es igual a este ángulo. Es igual a este ángulo. Es igual a este ángulo. Y es igual a este ángulo. ¿Sí? Entonces, aquí tienen la misma dirección y tienen el mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, aquí yo les dibujé el vector. Este es el vector que une cualquiera es punto. Digamos que es un punto A y A'. Entonces, ¿cuánto mide este vector? Entonces, mire que mide dos unidades. ¿Sí? Acá y una unidad acá. Pero tiene dirección hacia la izquierda. Entonces, en X se está moviendo hacia la izquierda, por tanto, su componente en X es negativa. Mientras que en Y se está moviendo hacia arriba, porque este punto A lo levantó a esta posición. Este punto A, que inicialmente tenía coordenadas 0,0, ahora va a tener coordenadas menos 2,1. Entonces, se ha movido hacia la izquierda en X y hacia arriba en Y. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la respuesta B, que es menos 2,1. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe Claudia. En el chat están diciendo por qué se descarta A y D al comienzo. Porque vemos que todo el rombo, toda la figura está ubicada en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, la coordenada en X es negativa y en Y es positiva. ¿Sí? En el primer cuadrante es que las dos coordenadas son positivas. Entonces, como vemos que toda la figura está en el eje... En el segundo cuadrante, perdón, entonces, él se ha movido hacia la izquierda de X. Entonces, si se ha movido hacia la izquierda, la coordenada en X debe ser negativa. Entonces, por tanto, como son las dos coordenadas de aquí son positivas, por eso es que se descartan. Sí, señora. Y ahí Felipe Martínez nos dice si el vector lo podríamos trazar en cualquier otro punto. Sí, sí. Del punto medio aquí, de este punto medio aquí, a este punto medio aquí. ¿Sí? Entonces, trazaríamos ese vector. ¿Sí? Y me quedaría, pues, dibujar aquí una recta es como complicado para mí. Sí, pero dibujaríamos un vector que va acá y tendría el mismo tamaño que estos vectores en cualquier punto. ¿Sí? Cualquier punto que corresponda a ese mismo punto dentro de la imagen trasladada, ¿no? Correcto, sí, señora. O sea, y, pero, por ejemplo, no podríamos trazar un vector con B y C comita. No se podría. ¿Cómo sí? Porque no es la imagen. O sea, los vectores están trazados del punto A con su correspondiente, que sería A comita. Sí, que es el mismo punto dentro de la figura, dentro de la misma, porque esta figura es esta misma. Es como ubicar este punto en el punto de la imagen trasladada, ese mismo punto en la imagen trasladada. Cada punto con su correspondiente punto en la imagen trasladada. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, sigamos. Entonces, me dicen acá, en la figura, el triángulo ABC se traslada según el vector 4, 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, A se traslada al punto de coordenada 6, 3. Segundo, la distancia entre A y su imagen es, y su imagen según esta traslación es 2 raíz de 5. Y tercero, el perímetro del triángulo que se obtiene por esta traslación es igual al perímetro del triángulo ABC. Entonces, miremos. Este es el triángulo. Este es el vector 4, 2. Porque me dicen que este triángulo se traslada según el vector 4, 2. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra figura. Ahora, colocar en cada punto, cualquier punto del triángulo, lo más fácil es con los tres vértices, ¿no? Colocar el vector 4, 2 y ver dónde queda trasladada su, ese vector, ese triángulo después de aplicar la operación de traslación. Entonces, aquí me queda. Este es el vector 4, 2. Lo voy a colocar arriba para no interferir con la figura. Entonces, aquí está el triángulo ABC. Entonces, mire que las coordenadas del punto A, aquí, de este punto A, son las coordenadas 2, 1, ¿sí? Del punto B, 3, 4, y del punto C, 1, 3. Entonces, aquí, este es el vector 4, 2, ¿sí? Mire que es 4, 2, tiene 1, 2, 3, 4 unidades en X y dos unidades en Y. Entonces, así dibujamos el vector 4, 2 desde el... ¿Ah? Qué pena, te interrumpo. O sea, para el vector 4, 2 es que indica que en X se mueve en 4 y en 2 se mueve Y. Sí. Más no es las coordenadas, más no son los puntos de las coordenadas. Pero es que el vector es el mismo. O sea, yo entiendo lo que tú dices, sí. El vector, tú vas a poner un vector que tiene coordenadas 4, 2. Entonces, inicialmente puedes colocar el origen con el origen de coordenadas, ¿sí? Y dibujas el vector 4, 2. O sea, que tiene 4 unidades en X y 4 en Y. Pero ese vector lo puedes colocar en cualquier punto y sigue siendo el vector 4, 2. ¿Sí? O sea, lo que preguntaría es que ese 4, 2 no es para nosotros ponerlo en 4 en X y 2 en Y, sino trasladarlo 4 y 2. Sí, sí, sí. Ah, sí. Si tú colocas el origen en este punto, pues va a tener 4 en X y 2 en Y. Sí. Es correcto lo que dices. Mira que lo colocas aquí con el origen en el punto B y mides 1, 2, 3, 4 en X y 2 en Y. Entonces, ahí ya quedó el punto B'. Ahora, en C, colocas de nuevo el vector 4, 2. Mides 1, 2, 3, 4 en X y 2 en Y. Y ya tienes el punto C'. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, señora, profe, gracias. Muy bueno. Entonces, así. Miremos lo que nos dicen, ¿no? El punto A se traslada al punto de coordenadas 6, 3. Entonces, A inicialmente tenía coordenadas 2 en X y 1 en Y, 2, 1. Y A' ahorita tiene coordenadas 6 en X y 3 en Y. O sea, que ese es correcto. Ahora me dicen, la distancia entre A y su imagen, según esta traslación, es 2 raíz de 5. O sea, la distancia entre A y A', esa distancia. Entonces, ¿ahí qué tienen que aplicar? Pitágoras. Ustedes conocen que ese vector tiene 4 unidades en X y 2 en Y. ¿Sí? Entonces, tiene 4 unidades en X, 2 en Y. Aplicando Pitágoras, puedo calcular la distancia entre A y A'. Entonces, ¿la distancia entre A y A' qué es? Entonces, recuerden que para aplicar el teorema de Pitágoras, tiene que aplicarlo a triángulos rectángulos. Y triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo recto. Aquí está el ángulo recto. Recuerden que en esos triángulos, los dos lados que forman el ángulo recto son los que se llaman catetos, y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Entonces, aquí la hipotenusa es de la distancia entre A y A'. Y la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. ¿Sí? Teorema de Pitágoras. Entonces, aquí me queda si la hipotenusa, por tanto, es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, la distancia entre A y A' es raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, y 2 al cuadrado es 20. ¿Sí? El 16, y esto es 4, entonces me da raíz de 20. Y este raíz de 20, yo lo puedo escribir el 20 como 4 por 5, y este 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Recuerden que si ustedes tienen una cantidad elevada al cuadrado dentro de una raíz cuadrada, ese término puede salir. Entonces, así me queda que la distancia entre A y A' es dos veces, raíz de 4 es 2. Y el 5 queda adentro. Eso se puede hacer siempre y cuando aquí haya un producto. Si hay una suma, no lo pueden hacer. Entonces, esa distancia es 2 raíz de 5, es correcto. El perímetro del triángulo que se obtiene por esa traslación es igual al perímetro del triángulo ABC, claro está, porque el triángulo no modifica su tamaño. Y recuerden que perímetro es la suma de los lados, como el triángulo queda idéntico, la suma de los lados, la suma del tamaño de cada uno de los lados es igual en la imagen original y en la imagen trasladada. Por tanto, esa también es correcta. Por lo tanto, 1, 2 y 3 son correctas. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, profesor, yo no entendí la pregunta. O sea, no entendí la afirmación 2. La afirmación 2, listo. Espérate, yo me voy para atrás para ir sacando. Bueno, esto no lo puedo sacar. Entonces, me dicen que la distancia entre A y su imagen, según esta traslación, es 2 raíz de 5. ¿Cierto, Gésar? Sí, sí, señora, es esa. Bueno, entonces la distancia entre este punto y este punto, ¿sí? Entonces, me dicen cuál es el tamaño de esta distancia. Si me dicen si es 2 raíz de 5, ¿eso es verdad o es mentira? Entonces, yo tengo que esta línea, recuerden que este es un, este A punto A se trasladó aquí mediante un vector 4, 2. O sea, aquí estoy moviéndome 4 unidades en X y 2 unidades en Y, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo sacar esta línea, ¿sí? Y esta línea, este es el punto A y este es el punto A'. ¿Sí? Entonces, esta es la distancia entre A y A'. Entonces, aquí, entre este ladito, yo puedo aquí trazar un triángulo, que es lo más simple, ¿no? Entonces, yo sé que esta, aquí, esta parte de aquí, mide 4 unidades y esto de acá mide 2 unidades. ¿Sí? Porque este fue el vector que me trasladó este punto A a este punto A'. Tenía 4 unidades en X y 2 unidades en Y. Entonces, como este lado que mide 4 lados y este lado que mide 2 lados son perpendiculares, este D cierra ese ángulo recto y forma un triángulo rectángulo. Recuerden, aquí, en los triángulos rectángulos, yo puedo aplicar teorema de Pitágoras. ¿Sí? Y ese teorema de Pitágoras, ¿qué me dice? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? El lado opuesto al ángulo recto. Y los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Entonces, aquí, yo tengo que esta distancia es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. O sea, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, 2 al cuadrado es 4. O sea que la distancia es igual a raíz de 20. Y esa raíz de 20, yo lo puedo escribir como raíz de 4 por 5. Entonces, esta distancia es igual a raíz de 4 o 5. Entonces, cuando hay un producto, yo puedo sacar la raíz cuadrada de un producto, es el producto de sus raíces. Entonces, la raíz de 4 es 2. Y la raíz de 5, pues, queda indicada como raíz de 5. Entonces, me dicen, la distancia entre A y su imagen. O sea, su imagen. La imagen de A es lo que llamamos aquí A'. Entonces, la distancia entre A y A'. Cuando el triángulo se traslada es 2 veces raíz de 5. Entonces, eso es correcto. ¿Sí? Es 2 veces raíz de 5. ¿Ahora está claro? Sí, sí, señora. Ya entendí. Vale. Vean, Sardinos. Entonces, yo tengo unos problemas adicionales de estas reflexiones, pero yo quiero pasar a la parte de geometría. Porque ya son las 6. Y si seguimos con la... Yo se los dejo, si quieren, de tarea. Y en la asesoría, yo se los puedo explicar. Para que ustedes lo vean. No sé si... La un porfanes, ¿podrías decirlo de la asesoría? Lo que pasa es que hasta el momento todavía no se les ha dado esa información, creo. La asesoría de... Para estos temas de matemáticas se va a realizar el día sábado. ¿Sí? Hay varios horarios dependiendo la temática. ¿La asesoría va de qué hora, Andrea? ¿Desde las 7? Desde las 7 de la mañana. Entonces, por ejemplo, para esta sesión iríamos de 7 a 8. Como cada día, o sea, de lunes a viernes, tenemos numeradas las sesiones de 1 a 5. Entonces, tenemos una hora a partir de las 7 para aclarar esas dudas, pues, como que más particulares. ¿Sí? Entonces, ustedes... Yo les voy a dejar... Los problemas que no alcance a hacer ahora aquí, yo los voy a dejar en un archivo. Le voy a pedir a las personas de logística que lo suban para que ustedes intenten hacerlo. Y si no, pues, los podemos ver el día... El día sábado. ¿Sí? Claudia, disculpa. Falta la pregunta que hizo una niña ahí, que el ángulo de 120 grados. Ah, sí. Es verdad. Antes de pasar a las cónicas, resolvamos este. Es verdad. Gracias, Jason. Este... Que era el primero, ¿no? Sí, era el primer ejercicio. Ah, listo. Acá está. Entonces, miremos aquí. Era este. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos... Está la figura. Entonces, la figura está ubicada en un hexágono regular. Entonces, el hexágono me dicen que tiene... Los vértices del hexágono son L, T, S, R, P y N. Entonces, ahí están. Y me dice que hay una región sombreada, que es la región que pueden ver aquí, ¿no? La que es gris. Y su imagen. Bueno, la imagen está dibujadita acá. Es esta imagen que es esta línea que es continua, ¿no? Y esa imagen resulta de aplicarle a esta región sombreada cierto movimiento. Entonces, ustedes son los que tienen que ver qué movimiento es. Entonces, allí dice, ¿cuál de los siguientes movimientos se aplicó a la región sombreada? Entonces, me hablan de reflexiones y rotaciones. Entonces, aquí yo les mostré qué era una reflexión. Una reflexión lo que hace es generar una figura que es idéntica a la original, pero está ubicada en el lado opuesto a esa figura original. Entonces, esta línea, esta línea, aquí, que sería, vamos a decirle ahora, por ahora, línea de reflexión. Luego fue que yo les expliqué lo del espejo y todo. Sí, es la línea de reflexión. Entonces, esa línea realmente allí es, no es una línea de reflexión, sino un plano de reflexión. Ustedes imaginen que tienen un espejo pequeñito, ¿sí? Y ustedes ubican el espejo perpendicular a la pantalla que están mirando, ¿sí? El espejo perpendicular y que ese espejo coincida con esa línea de reflexión. Entonces, si ustedes colocan un pedazo de la mariposa al otro lado del espejo, se les va a formar una imagen idéntica a esa línea. Bueno, no es idéntica, es la imagen reflejada, porque no se pueden superponer las dos, ¿no? Entonces, aquí está más claro, ¿no? Ahí está el espejo, que es el espejo. Entonces, está el trocito de la mariposa, lo colocan en el espejo y se forma la imagen de esa mariposa. Entonces, aquí podemos ver que reflexiones no hay, porque ya que vimos un cierto número de ejercicios de reflexión, vemos que esa imagen no corresponde a la reflexión. Esta imagen de acá, esta imagen de aquí, esta, no va a corresponder al reflejo de esta imagen gris, de la que está sombreada de gris. Entonces, estas respuestas que me dicen que es una reflexión sobre LR, es como si el espejo estuviera puesto aquí, pues no, o sobre NS, que es como si el espejo estuviera puesto sobre esta línea, acá, tampoco. Entonces, allí vemos que es una rotación, y vimos la rotación, que la rotación se puede realizar respecto de un punto, ¿sí? El punto puede estar ubicado en la figura o no, ¿sí? Entonces, en este caso, hay un punto fijo, ¿sí? Que es como si ustedes cogieran la figurita, en este punto colocaran un alfiler, ¿sí? Y ese alfiler es lo que vamos a llamar eje de rotación. Ese punto va a quedar fijo, y voy a rotar con respecto a ese punto, y vemos que rota en... Perdón. Y vemos que rota en este sentido, ¿sí? Entonces, acá. Profe. ¿Sí? Yo creo que también ella se refiere, por ejemplo, cuando... Porque es 120 grados, o sea... Ya. Es fácil cuando es 90, 90, pero... Ah, listo, ya. 180 o 170, pero cuando es, por ejemplo, el 120... Listo, gracias. Gracias. Entonces, aquí, esto es un hexágono regular. Un hexágono regular es un hexágono que tiene todos sus lados iguales. Este punto PR es igual a este punto NP, igual a este punto LN, y así todos los lados son iguales. Estos ángulos de acá, en este caso, todos van a medir 60 grados, ¿sí? Porque el ángulo completo, ¿sí? Acá todo este mide 360. Y vemos que está dividido en seis fragmentos idénticos. Entonces, cada uno de ellos mide 60 grados. Entonces, si yo me voy a fijar, en el eje de rotación estoy ubicado en M, que es el punto FI. Si yo voy a fijarme en esta línea, en esa línea... Llamemos este punto O, en esta línea OP. Si yo roto esta línea 60 grados, me quedaría la línea ON, ¿sí? Miren el ladito, el lado que está aquí... El lado de la figura, que es este, que cierra, digamos, en esta línea ON, ¿sí? Entonces, aquí, rota 60 grados coincidiría aquí, ¿sí? Y si rota 120... Rota esos 120 grados. ¿Por qué 120 grados? Porque este ángulo mide 60 y este ángulo mide 60. Entonces, esta línea OP pasaría a ser la línea OL después de rotar. Y miren que el ladito de la figura que queda acá, o sea, después de rotar, queda acá esta... Y esta es una figura... Bueno, este ladito acá... Esta línea OL cierra este trocito que es idéntico a este trocito aquí que cierra la línea OP. Entonces, por eso se dice que esa figura... Y si esa línea rotó 120 grados, cada trocito de la figura... Digamos que eso es como un pétalo de una flor. Cada trocito de ese pétalo rota 120 grados. ¿Está claro la niña que hizo la pregunta? Sí, está claro. Vale. Muy bien. Entonces, yo voy a pasar a geometría y luego yo les dejo las otras preguntas para... Clau, mientras tú cambias la diapositiva, les doy una información general a los chicos. Este fin de semana, el primero y el 2 de agosto, se va a llevar a cabo un simulacro gratuito de una entidad, Logomante se llama, que hizo esa donación. Lo importante es que deben llevar a cabo un registro. Entonces, aquí en el chat les puse el link para que por favor se registren los que quieran participar. Y creo que también ese link está distribuido en las redes de Pal Barrio para que por favor lo tengan en cuenta, muchachos. Muchas gracias. Gracias a ti, Andréita. Entonces, ahorita vamos a ver... ¿Ah, sí? Sí, sí. Di. Tranquila. Es que era para Andrea que ya dijo que para la inscripción quería saber si a uno le llega un correo confirmatorio de que fue exitosa la inscripción o simplemente ya que ha registrado? Fíjate que no sé si llega un correo pero sería interesante que cuando le des enviar le tomaras como fotito de pantalla y entonces si algo pasa pues poderse comunicar rápido mostrando pues que hiciste el proceso antes y si llegas a tener algún inconveniente para ingresar. Vale, gracias. Bueno. Entonces, ahorita vamos a ver algunos problemas de cónicas antes de geometría. Voy a ver. Entonces, aquí bueno, cónicas son unas líneas unas curvas unas líneas unas funciones que tienen unas formas muy particulares y se llaman cónicas porque se generan de cortes que un plano puede realizar con estos conos. Entonces, se puede formar dependiendo como sea la posición del plano se pueden formar parábolas circunferencias helixes e hipérbaras. Entonces, sigamos con el problema para ir avanzando. Me dicen ¿cuál de los siguientes gráficos representa la función x cuadrado menos 5x más 6? Más 6. Entonces, la función que me representa un helixer de verdad una parábola que es el caso de este es de la forma ax cuadrado más bx más c. Si este a es positivo la parábola abre hacia arriba. Si es negativo la parábola abre hacia abajo. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo ya podría descartar dos de las respuestas. ¿Cierto? Las dos parábolas que abren hacia abajo. Entonces, ya esas quedan descartadas. Ahora, tengo dos que abren hacia arriba. Entonces, allí recordemos si una parábola abre hacia arriba tiene un punto mínimo que tiene un vértice con coordenadas hk en este caso. Las pueden colocar cualquier letra pero generalmente le dicen hk. Y h es menos b sobre 2a. Recuerden que a, b y c son los coeficientes de la función. Entonces, el vértice tiene coordenadas hk y h es menos b sobre 2a y k es el valor de la función evaluada en h. Entonces, vamos a ver esta es la función. Entonces, tenemos que en nuestro caso a vale 1 que es el coeficiente del término cuadrático. b vale menos 5 y c vale 6. Entonces, la primera coordenada del vértice es menos b sobre 2a. Entonces, reemplazamos. Entonces, este es el menos de la formulita. b vale menos 5 y a vale 1. Entonces, me queda menos por menos es más. Me queda que h, la primera coordenada es de 5 medios. Con eso, ustedes ya podrían sacar cuál de las dos respuestas es. Porque es la primera coordenada. Entonces, aquí, la primera coordenada del vértice, en este caso, es positiva y aquí, la primera coordenada del vértice es negativa. Entonces, solo con el valor de h lo podrían sacar. Pero, miremos cómo calculan, porque si no es tan simple, bueno, cómo calculan, o si le dan en la función, cómo calculan la segunda coordenada. Entonces, es evaluando la función, entonces tienen que la función es menos x al cuadrado menos 5x más 6. Entonces, evaluando la función en el valor de h. Entonces, o sea, reemplazando x por el valor que le dio h. Entonces, me queda que la coordenada en k es a vale 1, entonces me queda x al cuadrado, o sea, 5 medios al cuadrado, menos 5 veces x, que es 5 medios más 6. Entonces, así, me queda que es 25 cuartos menos 5 veces, 5 por 5, 25, acá. 5 por 5, 25, a este le puedo colocar como denominador 1, y 2 por 1, 2, más 6. Aquí el común denominador, o sea, el mínimo número que lo divide a 4 y 2 es 4, entonces, 4 dividido en 4 es 1, por 25, 25, 4 dividido entre 2 es 2, por menos 25 menos 50, este 6 es como si tuviera denominador 1, 4 dividido en 1, 4 por 6, 24. Entonces, aquí, para hacerlo rápido, si quieren, 25 más 24 son 49, y 49 menos 50 me queda menos 1, entonces, k es menos un cuarto, entonces, la coordenada en y es negativa. Entonces, por lo tanto... Perdón, Andrea nos está pidiendo, porfa, que sí puedes explicar un poquito más despacio que están un poquito perdidos en el ejercicio. Vale, claro que sí. Yo me iba rápido, era para poder adelantar, pero no, es mejor que yo se los deje los otros como tarea, voy a ir despacio. ¿Lo fe? Sí, diga. Profe, pues yo me sé cómo se desarrolla una función cuadrática, todo eso, pero usted sabe que nos dan muy poquito tiempo, entonces, como para atinarle rápido, ¿sí me entiende? ¿Cómo uno hace para atinarle rápido a la respuesta? Porque en sí ya va, pues digamos, por ahí unos tres minutos que uno se gasta haciendo eso. Bueno, primero, ustedes con el A ya saben que abre hacia arriba, ¿cierto? Porque este término, espérate, el término que acompaña el X al cuadrado, este término que acompaña el X al cuadrado es positivo. Si es positivo, entonces, si este A es positivo, es mayor que cero, la parábola abre hacia arriba. Si es negativo, abre hacia abajo. Entonces, ya te, por eso es que pueden descartar, ahí, espérate, por eso es que pueden descartar la B y la D. Entonces, ya solo les queda dos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que tienen que ver? ¿Cuál es el vértice? Las coordenadas del vértice, entonces, con que hay en uno, y se acuerden que la primera coordenada del vértice es menos B sobre dos A. Entonces, es menos B, que es menos cinco, ¿sí? Que es el término que acompaña la X, sobre dos veces A. Entonces, le da que H es cinco medios. Entonces, aquí, este H es positivo, ¿no? Entonces, aquí, esta coordenada, la primera coordenada de este vértice es positiva, ¿sí? Y la segunda es negativa. De este vértice, la primera coordenada es negativa y la segunda también es negativa. Entonces, con eso ya lo sacas, y eso lo sacas en un minuto. Primero, mirándola, que es positivo, descartaste dos. Y luego, hallando la primera coordenada del vértice, es positiva. Entonces, de una, ya sabes que es esto. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe, listo, gracias. La otra parte, yo les digo, es como por si, para que recuerden cómo se halla la segunda coordenada, pero ya por verificar. Sí, y para ver, por verificarse. Pero pues ya ustedes allí, con los dos primeros pasos, ya lo hallaron y punto. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? ¿Siempre va a ser la fórmula menos B sobre 2A? Sí. ¿Siempre va a ser menos B? Sí, sí, sí. El vértice, en las que abren hacia abajo, sería el punto máximo, y en las que abren hacia arriba, bajaría el punto mínimo. Y el vértice siempre va a tener coordenadas a checar. Y este H, su expresión es menos B sobre dos veces A. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces ahorita tenemos estas. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función menos X más 1 al cuadrado más 1? Entonces aquí, pues es, es, es fácil ver que esta parábola tiene aquí un término, esta es una expresión como es, es la expresión canónica de la, de la parábola, ¿sí? La función. Entonces vemos que esa, tiene un menos aquí, por lo tanto, esa parábola va a abrir hacia abajo. Entonces puedo descartar las dos primeras. Ya me quedan solo dos, ¿sí? Entonces aquí, es esta la expresión de la, de la función canónica de la parábola. Otra forma de expresar la función de una parábola. Entonces aquí, me queda que A es menos 1 y ustedes tienen que, bueno, eso sí puedes aprenderlo, ¿no? ¿Cómo es el vértice? Que es menos B sobre 2A. Esta forma canónica, porque con esa forma sacan un resto de problemas que yo he visto en esos cuadernillos, ¿sí? Este es A, que es el mismo A que tienen en la, en la otra, en el otro problema, ¿sí? Eje menos, antes de la X, modifica toda la función, ¿no? Sí. Sí. F de X igual a menos. Porque mira que tú la, la comparas con esta función, ¿cierto? Entonces tú tienes un F de X igual a menos X más 1 al cuadrado más 1. Entonces tú la comparas con esto. ¿Cuánto vale A? Menos 1. ¿Sí o no? Entonces, si A, vivo desde allá, si A es negativo, la parábola va a abrir hacia abajo. Entonces de 1, las dos que abren hacia arriba ya las eliminas. ¿Sí o no? Entonces luego, este H y este K son las coordenadas del vértice. entonces como aquí tengo más 1, entonces el H va a ser menos 1 porque menos por menos me queda este más de acá. Entonces ya sé que H va a valer más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la primera coordenada? La coordenada de este vértice es 1, 1 y la coordenada de este vértice es menos 1, 1. ¿Sí? Entonces, si H vale menos 1, entonces ya la respuesta es la D. solo con saber eso y en dos minutos lo sacan sabiendo cómo son esas funciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La señora. De manera general, estaban un poquito confundidos con la parte de F, o sea, que les está dando la función que depende de X y entonces como estaba graficando X respecto a Y, entonces estaban un poco confundidos porque no habían asociado que F de X es equivalente a Y. Y como otro tip general que no reconocían algunos, es, digamos, a partir de la expresión general, cómo identificar cuando la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, que era lo que estás explicando con los valores o los signos que acompañan a la componente A y cómo, cómo se identificaba H y K, que son los vértices de la función. Sí. Entonces recuerden, ustedes pueden tener la, la forma de la función, la voy a explicar con este que tiene ya la, la canónica. Entonces ustedes pueden tener una función, espérenme, yo cambio este color, una función y una parábola de la forma F de X. Recuerden que F de X es Y. Sí. Entonces me queda AX al cuadrado más PX más C. Sí. Este A es el que te determina, el signo del A es el que determina si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Si es positivo, abre hacia arriba, si es negativo, abre hacia abajo. Sí. Ahora, el vértice, el vértice de la parábola, tiene coordenadas HK y el H siempre va a ser menos B sobre dos A. Entonces ya pueden hallar la primera coordenada del vértice. Sí. Ahora, la función también la pueden dar de esta forma, que es lo que se llama forma canónica de la función. entonces me queda que de la forma AX menos H al cuadrado más K. Es más simple, ¿no? Porque ya utiliza el A que me dice si abre hacia arriba o abre hacia abajo y ya tengo los vértices. Entonces, en esta forma, ya como te la dan aquí, ya es fácil ver que A vale menos uno, por tanto, abre hacia abajo. Y esta es la coordenada H y esta es la coordenada K. Entonces tú tienes que K vale uno. Bueno, en los dos casos K es uno. Entonces tienes que ver allí el pegue es por el negativo, ¿no? Tienes que ver el H porque la forma es X menos H. ¿Sí? Si fuera uno me quedaría X menos uno al cuadrado. Y aquí en la fórmula dice X más uno al cuadrado. Por tanto, menos por menos es más. ¿Sí? Y este signo más me indica que la coordenada H es negativa. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. ¿Alguna otra pregunta, Andréita, tienen por ahí? O Stephanie, ¿qué leas? No, no. En realidad, pues tenían solamente esas y además querían como que recordar qué es lo que está representando H y K pues que están asociadas al vértice. de la parábola. Ajá. Entonces, yo básicamente le estaba respondiendo aquí, le estaba diciendo que esos valores de H y K además los ayudan a ubicar en la forma donde está ubicada la función, ¿no? Respecto al cuadrante. Sí, eso es bastante importante. Profe Claudia, qué pena. Es que, bueno, Fabio dice que no entendió mucho. Me gustaría pues decirles otra forma cómo podrían ahí encontrar esa respuesta. Entonces, su merce me podría proyectar. Gracias. Entonces, por ejemplo, en la, lo que podemos hacer es cambiar los valores de la X de esa función con el valor que me están dando en cada gráfica. Por ejemplo, en la gráfica 1 el valor en X es menos 1. Entonces, donde yo tenga una letra X la reemplazo con menos 1 y hago las operaciones. Vea, aquí, yo voy a escribir lo que tú dices, Estefan. Correcto. Entonces, va ya la función en menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Donde está X colocas menos 1. Entonces, te queda menos 1 más 1 al cuadrado más 1. Entonces, aquí la función cuando X vale menos 1, aquí esto le da 0, ¿sí? 0 más 1 es 1. Entonces, cuando X vale menos 1, Y o F de X vale 1, ¿sí? Correcto. Que es esta la respuesta correcta. Es una forma más fácil de haberlo, ¿sí? Exacto. Entonces, pues, aquí da que si menos 1 es en X, 1 es en Y. Ahí quedaría, digamos, las opciones A y D. Pero ya como tenemos que la función tiene un negativo, debe abajar, debe abrir hacia abajo. Sí, porque menos 1 y 1, sí, menos 1 y 1 los tiene tanto la A como la D. Pero viendo el signo de la A, el signo del término, este término que acompaña a esta parte cuadrática, entonces, ahí si ven, si abre hacia arriba, es porque A es positivo y si A es negativo, entonces va a abrir hacia abajo. ¿Sí? Correcto, sí señora. Bueno, ahora, entonces me dicen aquí, las siguientes preguntas, responda las 14 y 16, de acuerdo con la siguiente información, dice, en el sistema de coordenadas cartesianas que se muestra en la figura, se ha representado la trayectoria parabólica del salto de una rana. El desplazamiento horizontal que alcanza la rana en un salto es de 3 metros y su altura máxima es de 1 metro. Entonces, ustedes, ustedes cuando vean un gráfico, intenten ver toda la información que pueden extraer de él. Entonces, aquí, la altura es en Y y el desplazamiento horizontal es en X. Entonces, primero, la rana parte del origen de coordenadas. Este es el punto 00 que pertenece a esa trayectoria parabólica. Este punto de aquí en X vale 1,5 que es 3 medios y cuando X vale 3 medios Y vale 1. Y me dicen que el alcance horizontal de la rana es de 3 metros. Entonces, cuando X vale 3, Y también vale 0 porque está en el piso. De nuevo. Entonces, estos son 3 puntos que pertenecen a esa parábola. Entonces, la primera pregunta que me dicen, ¿cuál es la ecuación que describe la trayectoria de la rana? ¿Ok? Entonces, aquí, todos los términos que acompañan, aquí hay dos ecuaciones que son canónicas y dos que son normalitas, ¿no? Entonces, me dicen que el el término acá, el término A para todos es negativo. O sea, la parábola abría hacia abajo, ahí. Entonces, aquí me queda, esta es la forma canónica de la parábola la que les mostraba yo, este es A, este es H. Entonces, aquí me queda que esta yo la podría obviar, ¿no? Entonces, acá tenemos tres puntos luego y con ellos podemos calcular la ecuación, ¿sí? Entonces, tenemos estos puntos. F de X es AX al cuadrado más BX más C y como les decía Stephanie ahora, yo puedo hallar el valor de Y reemplazando el valor de X y hallar los valores de A, B y C. Entonces, aquí están los tres puntos. Entonces, con esos tres puntos yo puedo hallar los valores de A, B y C. entonces, espérenme un minuto, voy a escribir en rojo, entonces acá, lo voy a escribir aquí. Entonces, cuando yo tengo el punto 0,0, entonces recuerden que esto es Y, entonces aquí, cuando Y vale 0, tengo que X vale 0. entonces que me queda que 0 es igual, esto es 0 por A vale 0, B por 0 vale 0, más C, o sea que C es igual a 0. Cuando tengo el punto tres medios, uno, entonces, tengo que Y vale 1 cuando X vale tres medios, entonces me queda A por tres medios, por tres medios, ya tengo que C vale 0, no necesito reemplazarlo, entonces 1 es igual 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, 9 cuartos por A, más tres medios por B. Entonces, a esto lo voy a llamar ecuación 1, y el último punto que es 3,0, entonces tengo que Y vale 0 cuando X vale tres. Entonces aquí me queda que es 0, 3 al cuadrado es 9, entonces me queda 9A más tres veces B. Entonces aquí este 9 o el 3, lo que quieran, pasa al otro lado del igual, entonces me queda que menos 9A es igual a tres veces B, este 3 está multiplicando, pasa a dividir, entonces menos 9A sobre 3A es igual a B, por lo tanto B es igual a menos 3A, y esta es la ecuación 2. Entonces luego reemplazo esta ecuación en 1, ¿sí? Reemplazo esa ecuación 2 en la ecuación 1, y me queda que 1 es, voy a hacerlo aquí, 1 es igual a 9 cuartos por A más 3 medios por menos 3A, que es B, en vez de B coloco menos 3A, y me queda que 1 es igual a 9 cuartos por A menos 9, más por menos es menos 3 por 3, son 9, 9 medios de A. Entonces aquí me queda que el mínimo, el común denominador entre 4 y 2, recuerde que es el mínimo número que los divide exactamente a los 2, entonces en este caso es 4, 4 dividido entre 4, 1 por 9, 9, menos, que está aquí, 4 dividido entre 2, es 2 por 9, 18, entonces esto es A, lo coloco aquí y aquí, lo voy a colocar en una sola pero mejor no, entonces aquí me queda que 1 es igual, 9 menos 18 me queda menos 9 A sobre 4, ¿sí? Entonces A, este 4 que está multiplicando pasa a dividir, perdón, este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar y el 9 que está multiplicando pasa a dividir, entonces A es menos 4 novenos, ¿sí? Y B, pues es aquí, B, ¿dónde está aquí? Es menos 3 veces A, que es menos 4 novenos, menos por menos da más, me queda 12 sobre 9, ¿sí? entonces aquí la puedo sacar tercera de 12, 4, tercera de 9, 13, entonces B vale 4 tercios, ¿sí? Entonces A vale menos 4 novenos y B vale 4 tercios, entonces si vemos la ecuación, entonces me quedaría menos 4 novenos de X al cuadrado más 4 tercios de X, porque C vale 0, y recuerden que la función F de X o Y es igual a X al cuadrado más BX más C, tenemos que C vale 0, A vale menos 4, pero ven, que apenas interrumpo, sí, agar, agar, también sería correcta, ¿no? porque eso sería como reemplazarla por la forma canónica, B, esperate, 20, ¿B cuánto era que valía? 4 tercios, ¿Cuál M? Ahorita sí, por la forma canónica, reemplazar el vértice de una, ¿no? Reemplazar el vértice, pero generalmente cuando te dan la función canónica, tú puedes de allí extraer los valores del vértice, ¿sí? Pero aquí mire que en esta expresión canónica, aquí te están diciendo que A vale menos 1, ¿sí? Recuerda que la expresión canónica de F de X es igual a A por X menos H al cuadrado más K, ¿sí? Y si esta fuera la función canónica, A tendría que ser menos 4 novenos, entonces la función, la expresión tendría que ser menos 4 novenos por X menos 1 al cuadrado más más el otro de la función en la expresión que está allí, ¿no? La expresión no, porque aquí tendría que hallar la función el K hallar el valor de la función en esa expresión. Una cosa es que aquí tienen la función canónica y de allí tú saques la expresión, ¿sí? Aquí lo único que yo puedo tener es el vértice del gráfico que me dan, ¿sí? Yo puedo tener el vértice, pero yo A no lo conozco, A tengo que hallarlo, ¿sí? Bueno, K lo conozco porque es el vértice y H también lo conozco porque es el vértice, ¿sí? Pero A no. Ese es el pegue de este problema, que si no lo tienen clara, allí podrían marcar el podrían marcar esa 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 función el lo marcarían sin sin lugar a dudas, pero una cosa es que ustedes tengan esa esa expresión la expresión canónica y de ella apartan para para conocer el valor de A y de los vértices como fue en la función pasada, ¿no? ¿Cuál era? ¿Esta? Sí, que a ustedes ya le daban la función canónica y ustedes ya pueden decir A vale uno, pero usted con el vértice no puede reemplazar aquí de una y reemplazar un valor de A que usted no conoce, aquí ya te la dan, pero si no te la dan y la tienes que encontrar, tú tienes que hallar el valor de A, ¿sí? Sí, gracias. Vale, entonces en la otra me dicen si la rana no alcanzo a leer de este computador, si la rana se ha desplazado horizontalmente un metro, la altura del salto en ese instante es ocho novenos de metro, cuando la rana se ha desplazado horizontalmente dos metros, ¿cuál es la altura del salto? Entonces aquí tienes que reemplazar, entonces aquí mira que la otra es un poco larga pero esta no, esta sale de una, entonces una por otra, entonces ustedes tienen que esa parábola es una figura simétrica, ¿sí? Y la simetría está en este punto, en este punto máximo, entonces si cuando la altura de acá, cuando se ha desplazado un metro, la altura es ocho novenos, entonces como la parábola es simétrica respecto de esta línea, entonces cuando se ha desplazado dos metros, por simetría de la parábola también la altura va a ser ocho novenos y de una sale, no tienen que hacer absolutamente nada, entonces de una salió esa respuesta, ahora aquí, ¿esa está clara? ¿por simetría de la parábola? Profe, ¿por qué es lo mismo? Porque la parábola es una curva simétrica, entonces esta, digamos, tú tienes una parábola así, ¿no? Supongamos, entonces ella es simétrica respecto a este eje, el valor que tiene la función en este punto es idéntico al valor que tiene la función en este punto, ¿sí? El valor que tiene la función en este punto es igual a este, el valor que tiene la función aquí es igual a este, entonces aquí por simetría, como de aquí al eje de simetría de la parábola hay una distancia de uno y de aquí acá hay una distancia de uno, entonces la distancia entre este punto entre este punto y su coordenada en y debe ser idéntica a la coordenada en y de este punto porque los dos puntos son simétricos respecto a este eje, ¿sí? Esa es la forma más fácil de sacarla y si no pueden evaluar la función en cuando x vale 2 cuánto vale y ¿sí? En esta función ya tienen la, ya tienen la, la, la forma funcional, ¿no? Que es menos 4 novenos de x al cuadrado más 4 tercios de x pero pues ahí usted tiene f de x es igual a menos 4 novenos de x al cuadrado más 4 tercios por x ¿sí? Entonces pueden hacer la función cuando x vale 2 entonces me queda menos 4 novenos por 2 al cuadrado más 4 tercios por 2 entonces la función cuando x vale 2 es igual a menos 4 novenos por 4 ¿cierto? 2 al cuadrado es 4 más aquí este 2 puede tener como denominador 1 4 por 2 8 y 3 por 1 3 me queda que la función cuando x vale 2 este 4 le puedo colocar como denominador la unidad recuerden que cuando multiplica fracciones se multiplica numerador con numerador denominador con denominador entonces me queda menos 16 novenos más 8 tercios el común denominador es 9 que es el mínimo número que los divide exactamente a los 2 9 dividido entre 9 me queda 1 por menos 16 menos 16 más 9 dividido entre entre 3 es 3 por 8 24 24 menos 16 es es 8 me queda 8 novenos ¿sí? pero por simetría lo pueden sacar de 1 sin tener que reemplazar ¿sí? ¿está claro? la que me preguntó ¿está claro? ¿sí? sí bueno entonces sigamos con el mismo la también dicen la ecuación y igual a menos x cuadrado más 2x que yo aquí en la pantalla no lo veo y es igual a menos x cuadrado más 2x representa la trayectoria del salto de una rana que en un instante alcanza un desplazamiento horizontal x y una altura y el desplazamiento horizontal máximo es de 2 metros y la altura máxima es de 1 metro cuando la rana esté a una altura de medio metro el desplazamiento horizontal alcanzado puede ser entonces aquí me dan varias opciones entonces ¿qué es lo que me dicen? ¿cuánto vale? lo que tienen que ver claro es que es lo que le está diciendo el problema entonces el problema le dice que cuando y vale un medio ¿cuánto vale x? ¿cierto? porque la rana salta así digamos entonces cuando este y sea un medio este x ¿cuánto puede valer? y le dan varias opciones que en principio usted las ve todas y diría ahí descartar difícil ¿no? entonces ¿qué me queda? recuerden que la ecuación me dice que es esta la función y es igual a menos x cuadrado más 2x entonces cuando y vale un medio eso es igual a menos x al cuadrado que es lo que tengo que saber más 2x ¿sí? entonces aquí este x cuadrado lo puedo pasar para acá para el te del igual x cuadrado pasa positivo 2x pasa negativo menos 2x más un medio igual a cero entonces aquí ya puedo aplicar la fórmula general recuerden x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada eso lo tienen que aprender ¿no? b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a entonces x es igual entonces aquí en esta ecuación recuerden a es el término que acompaña el x al cuadrado que es 1 b el que acompaña la x que es menos 2 y c lo que llamamos término independiente que es un medio ¿sí? entonces x es igual a menos menos 2 más o menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 veces a que vale 1 por c que vale 1 medio sobre 2 veces 1 entonces aquí me queda que x es igual menos por menos me queda más 2 más o menos raíz cuadrada menos 2 al cuadrado es 4 y aquí me queda menos 4 por 1 por un medio entonces vamos a ver cuánto da esto 4 por 1 4 por 1 4 entonces me queda menos 4 1 por 1 1 por 2 2 menos 4 sobre 2 que es menos 2 2 menos 4 es 4 menos 2 sobre 2 entonces aquí me queda que x es igual a 2 más o menos raíz cuadrada 4 menos 2 es 2 sobre 2 entonces de aquí puedo pueden haber dos soluciones cuando este signo es positivo y cuando este signo es negativo entonces recuerde que una función cuadrática tiene dos soluciones dos raíces entonces que pena la intervención voy bien con usted con toda la ecuación pero me queda una duda al principio claro cuando tengo en un medio ese valor pasa a la derecha y viene a ser el valor de c ese c pero primero ese c sí pero lo que yo hago aquí primero es reemplazar en la ecuación ahí estamos ¿verdad? sí entonces cuando ya vale un medio entonces tenemos que ver cuánto vale x entonces yo estoy pasando este x al cuadrado que está después del igual lo paso antes del igual este 2x que está después del igual lo paso antes del igual entonces pasan con signo contrario x cuadrado pasa positivo y el 2x pasa negativo y el un medio está antes del igual y se queda allí o sea que se queda con el mismo signo entonces aquí el término que acompaña el x cuadrado es a el que acompaña la x es b y aquí este término es el término independiente que es c ¿sí? listo profe gracias entonces aquí puedo tener dos soluciones cuando utilizo el más y cuando utilizo el menos que son las dos raíces de la ecuación entonces una es con más y otra es con menos ¿sí? entonces ahí están los dos valores que pueden tomar ay yo lo he dicho aquí o sea que el valor es a ¿sí? bueno ¿qué hora es? ustedes verán si solucionamos este de la de la función elíptica faltan seis minutos Clau para las siete entonces los sardinos dicen si acabamos con esa función elíptica o lo dejamos ahí no sé como quieran entonces dice la órbita del cometa Halley es elíptica y la excentricidad E de esa elipse es de 0,9 la menor distancia a la que el cometa pasa del sol es aproximadamente 0,6 unidades astronómicas la figura que aparece a continuación ilustra la órbita del cometa C es la distancia del centro del elipse a cualquiera de los focos dice en uno de los focos está el sol que está allí y 2A es la longitud del eje mayor entonces un foco está aquí el otro estará por acá entonces aquí vemos el elipse entonces la primera pregunta me dice la menor distancia a la que el cometa pasa por el sol es entonces miren aquí que aquí este es el punto donde el cometa cuando pasa está más cerca al sol y este es el punto donde está más lejos del sol lo que llaman perihelio y afelio entonces esa distancia de entonces dice la menor distancia a la que el cometa pasa del sol es aproximadamente 0,6 unidades astronómicas entonces entonces ¿cuál es esa esa distancia? entonces recuerden que el todo el eje mayor mide A mide 2A perdón ¿sí? entonces este semieje va a valer A entonces esta distancia de aquí a acá que la llamamos D es todo este semieje este semieje mayor menos este trocito ¿sí? menos C que sería eso ¿eso está claro? o sea es a toda esta distancia que es A le quitan este pedazo que es C y obtienen esta distancia D que es la distancia del sol al punto de la trayectoria donde el comete está más cerca del sol ¿sí? la siguiente pregunta para ver si la alcanzamos a resolver entonces dice la distancia máxima entre el sol y el cometa entonces recuerda que me dicen que la menor distancia a la que el cometa pasa del sol es 0,6 unidades astronómicas entonces es el punto más lejano de la órbita que dice entonces le dice que la excentricidad la excentricidad es el Ix es C sobre A que la distancia del centro este es el centro del elixir al foco sobre la distancia del centro a cualquiera de los vértices o sea a este punto o a este punto que es el semieje mayor que es A entonces la excentricidad se define como C sobre A y le dice sí dime esa ecuación que dice E igual a distancia bueno esa que acabaste de leer esa es la del elixir o es el solo para este ejercicio no es la del elipse ah listo gracias sí es C sobre A y C es la distancia del centro a uno de los focos sí y A es el valor del semieje del semieje mayor entonces le dicen que vale 0,9 sí pero lo que le están preguntando es cuánto vale la distancia esta distancia aquí la distancia del sol a al punto más lejano de la órbita del cometa entonces tenemos también que 0,6 es esta distancia aquí y esta distancia es todo esto que es A todo esto que es A menos este trocito que es C lo que vimos ahora que esa distancia este D es A menos C entonces tenemos esos dos valores esas dos ecuaciones y esas dos ecuaciones pues tienen dos incógnitas ¿no? entonces aquí tenemos que tenemos que este C que está negativo pasa a positivo y 0,6 más C es igual a A ¿sí? entonces llamemos a esta ecuación 2 a esta ecuación 1 y voy a reemplazar 2 en 1 entonces que me queda que 0,9 es igual a C sobre A pero A es 0,6 más C entonces ya me queda una sola incógnita entonces este 0,6 más C que está dividiendo lo paso a multiplicar y eso es igual a C entonces aquí me queda para multiplicar 9 por 6 54 ¿cierto? y corro dos lugares un lugar del 0,6 y un lugar del 9 corro dos lugares a la izquierda entonces me queda 0,54 y me queda que 0,9 por C entonces me queda 0,9 veces C y eso es igual a C entonces me queda aquí que 0,54 es igual a C menos 0,9 veces C y este es como si tuviera un 1 1 menos 0,9 pues es 0,1 entonces me queda que 0,54 es igual a 0,1 veces C por tanto C es igual a 0,54 sobre 0,1 ¿sí? entonces aquí tienen ustedes C es igual a 0,54 sobre 0,1 entonces si dividen por un número que sea menor que la unidad el cociente les va a dar mayor esto es como si ustedes tuvieran 0,54 dividido en 1 sobre 10 ¿sí? a este 0,54 les puede colocar como denominador la unidad son trucos que ustedes pueden ir aprendiendo para luego utilizar y hacer esas multiplicaciones más simples y le queda 0,54 por 10 córrela como un lugar a la derecha entonces le queda que C es igual a 5,4 ¿sí? entonces este C vale 5,4 ¿sí? entonces como A es 0,6 más C entonces este A va a ser igual a 0,6 más 5,4 entonces ese A va a ser igual a 6 ¿sí? entonces todo este A vale 6 entonces como dicen la distancia máxima entre el Sol y el cometa entonces esa distancia será C más A la distancia que esto es C y esto es A entonces la distancia máxima será C más A entonces C vale 5,4 unidades astronómicas y A vale 6 unidades astronómicas entonces 5,4 más 6 es 11,4 unidades astronómicas entonces por lo tanto la respuesta es la B ¿sí? y aquí está y con este terminamos ya la suma de la distancia de la perdón me dejas dar un anuncio de rapidez espérate que ya termino bueno sí sí dale a los chicos que se inscribieron entonces que no les llegue un correo inmediatamente del simulacro pero que sí estén pendientes porque les llega un correo con usuario y contraseña por favor que revisen en el spam y demás porque a veces se les desvía la información pero que sí les va a llegar gracias listo entonces aquí vemos que la suma de las distancias del cometa a los focos es entonces en cualquier punto así en cualquier punto la distancia o sea yo tengo este foco que es foco uno y este foco que es un foco dos entonces siempre la suma de estas distancias es un valor constante es como si ustedes cogieran un hilo colocaran aquí y lo ajustaran con un alfiler y aquí con otro alfiler y cogen y comienzan a mover un lápiz por este hilo de estas dos distancias van a ir variando pero la suma de ellas no esa distancia uno y esa distancia dos la suma de ellas va a ser constante y esa constante es igual a dos a eso es lo que tienen que saber la suma de la distancia de cualquier punto de la elixia los focos es un valor constante e igual a dos a pedazardinos entonces pues aquí vienen otros problemas pero yo se los voy a dejar en un archivo ahora entonces a cualquier punto de los focos es constante si de uno más de dos siempre va a tener un valor o el mismo valor va a ser un valor constante digamos tú coges un hilo y tú que el hilo mide 10 centímetros si entonces tú colocas y fijas un extremo del hilo en este foco uno y el extremo del hilo en este foco dos entonces tú colocas aquí una puntica como una mina si entonces vas trazando vas trazando vas trazando y la figura que vas a obtener es un elipse entonces mire que la distancia la longitud del hilo siempre va a ser la misma o sea de uno y de dos pues si están en este punto este va a ser de uno este va a ser de dos los valores de ellos van variando de punto a punto pero la suma de de uno más de dos siempre va a ser un valor constante y ese valor constante es dos a eso es para cualquier elipse si listo profe gracias bueno entonces yo les voy a dejar los otros problemas de geometría que no alcanzamos pero yo se los dejo como para que ustedes no les dejo la respuesta solamente se los voy a dejar enunciados y el sábado si se animan vienen a la asesoría y resolvemos esos problemas vale entonces un placer muchísimas gracias con mucho gusto entonces allí muchas gracias 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 profe bueno con mucho gusto estamos en contacto y si tienen cualquier pregunta mi correo electrónico que se los dejé al principio si bueno listo profe gracias bueno pues hasta luego que tengan un buen descanso y mañana nos vemos a las 10 de la mañana yo voy a dar la clase de 8 a 10 a las 8 de la mañana que es con el tema de trigonometría es aritmética proporcionalidad trigonometría entonces lo que yo voy a hacer es voy saltando de problemas en problemas para ir para ir tocándolos todos vale pues hasta mañana hasta luego todos bueno hasta luego muchas gracias jóvenes chau 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 Gracias. 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 Gracias.